¡Adiós! ¡Ritmo Peñonero! ¡Equen ese viejito sabroso! ¡Rigo! ¡Esa es una cumbia nargona! ¡Ese goleón! ¡Me chile esa goleón! ¡Ahí está Caicado! Su señor esposa Mari y su hija Andrea de Arei que nos acompañan Un saludo también para producciones, publicidades Kokimoto que nos acompañan desde San Guadalajara Ahí se han entrado, por supuesto, mi amigo Kokimoto desde el siguiente octubre Aquí dice, en Cuegotoca y en San Juan ¡Apanzado! ¡Amenazado con caer loca bomba! Dice... Pero ¿cuál era la voz más cerrada? Porque fue suyó su cantera para Pepe y Pepe y... ¡Hasta luego me tocaba! ¡Buenos ruidos, vamos a ver! Tenemos dos temas más para posteriormente dejarlos de buenas manos de Venancio el original Montalvo ¡Vámonos por lo pronto bailar! Este es uno de las cumbias peñoneras que más nos gusta en lo personal el tema se llama y se titula la cumbia de las Malmonas ¡Vámonos! ¡Aquí va! Y siguen las peinas ¡Vámonos por lo pronto bailar! Vámonos por lo pronto bailar en mi pollo ¡Vámonos! ¡Muy bienvenido, sabroso! ¡Digo! ¡Es una estrella gorda! ¡Esa emoción! ¡Me chile esa emoción! ¡Ahí se ha pegado! ¡Los hombres de negro! ¡Muy bien, albuena! ¡Rico! ¡El sopa de Kelly! ¡Muy su amor! ¡Policía, policía! ¡A cara del ladrón! ¡Que no se trajera por cabrón! ¡Campete suyo! ¡Rico soy! 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 Echale sabor, echale sabor. Pero si somos los hijos, el peñón de los muertos. El peñón de los diablos. Cumbia de las nalgolas. Vámonos, ahí va. Echale sabor, echale sabor. Venga mi ritmo. ¿Cómo dice? Ese piano de Colombia. Ese piano colombiano. Venga ese piano. Diablos de Valledupar. Esos son los cielos de Valledupar. Cristalito Porfis. Cristalito Porfis. Cristalito Porfis. El rey de las tardíadas. Hagan el peñón de los baños. Venga el peñón de los baños. Venga el peñón. Venga el peñón. Venga el peñón. Venga el peñón. ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Ya estáis abajo! ¡Ellos son los diablos de Maria del Par! De Colombia De Ramón Vargas ¡Diablos de Maria del Par! ¡Vámonos! Ese va el tema A Boniza mi cubia Es el ritmo que me gusta Vamos a bailar Oye, que sabor Ese acordeón Ese piano Que sigue el acordeón Ramón Vargas y los Diablos de Valledupar Desde Colombia Desde Barranquilla Es el ritmo que va a pagar Esa noche Ya se la vivenga Ya se la vivenga Música ¡Suscríbete al canal!